Hola, soy José Miguel Gil y muchos de vosotros y de vosotras ya me conocéis. Hoy estoy aquí solamente para daros las gracias. Gracias por vuestras muestras de cariño, de afecto y por las felicitaciones que nos habéis mostrado algunos de vosotros a nivel público y otros a nivel privado sobre nuestra nueva web y sobre nuestra nueva imagen corporativa. Muchos ya lo sabéis, nuestra filosofía es siempre la mejora continua. Tratamos de mejorar, de crecer, de innovar y para eso la mejor manera es predicar con el ejemplo. Hay muchos teóricos que te hablan del cambio. Nosotros realmente hablamos de cambiar y lo más importante, cambiamos. Todo esto no sería posible sin un grupo de personas, de clientes que llevan confiando tantos años en nosotros y que nos ayudan a ir cada día un pasito más arriba. Así que sinceramente, muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos seguir contando con vuestra atención, seguir incorporando nuevos amigos a nuestra familia y desde luego que seguiremos trabajando por y para vosotros. Lo dicho, muchas gracias y hasta pronto.